Beck ha sido responsable de algunas de las músicas más creativas de los últimos 25 años. Parece que no hay nada que Beck no pueda hacer. Un músico que crea tales canciones tuvo que haber vivido una existencia interesante, ¿no? Bueno, esta es la verdad oculta de Beck. Siendo un músico con un profundo vocabulario musical y cultural, no debería sorprender que Beck provenga de una familia artística llena de individualistas intrigantes. Su abuelo paterno, un ministro presbiteriano, lo introdujo en el mundo de la música de iglesia. Beck le dijo a Rolling Stone, esa música me influenció mucho, pero no conscientemente. Hay algo bíblico y raro y genial en esas letras. La madre de Beck es Bebe Hansen, una artista y discípula de Andy Warhol. El padre de Beck es David Campbell, un músico y arreglador de bluegrass que trabajó en Sea Change de Beck. Además de algunas tendencias musicales, Beck también heredó la religión de su padre. Él le dijo al Sunday Tribune, Sí, soy un cienciólogo. Crecí dentro de ese ambiente. Sin embargo, eso no formó completamente su identidad. Beck le dijo a Spin que fue criado en el mundo de las fiestas judías por su madre judía. El hecho de tener un solo nombre tiene una mística de rock and roll. Tomemos como ejemplo a Bono, Cher y Beck. Pero ese no es el nombre completo de este último, obviamente, y ni siquiera es su verdadero nombre de pila. ¿Qué exactamente es tu nombre real? ¿Es Beck? ¿Estás christened Beck? Bien. El nombre en su certificado de nacimiento es Beck Campbell. Cuando empezó la escuela, un profesor le cambió el nombre por el más convencional Beck. Cuando sus padres se separaron, Beck adoptó el apellido de su madre, Hansen. Sin embargo, el hecho de tener un solo nombre no fue intencional. Beck le dijo a Spin en 1997, Comenzó cuando tocaba en noches de micrófono abierto y en pequeños conciertos. Ellos escribían la factura y solo recordaban mi nombre y nunca se preocupaban por mi apellido. Beck era más fácil de recordar que Beck Hansen. Luego de conseguir fama y fortuna, intentó llevar su apellido a su nombre artístico imprimiéndolo en la portada de su álbum Odeley. Si miras la contraportada en la esquina inferior derecha, no quisieron ponerlo en la portada. Dice en letra muy pequeña, Hansen, aunque es un poco tarde para cambiar. Los músicos experimentales no suelen convertirse en grandes estrellas de rock, pero el mundo se enamoró de Beck en el 94 con Loser, una canción única en ese entonces. Es una canción de rap lo-fi, con un riff con slide y una extraña letra que dice cosas como, cráneos de comida de perro y las medias del pastel de carne. Y pensar que esto no hubiera sido posible si Beck, un artista indie-folk de Los Ángeles, no hubiera pasado una tarde a principios de los 90 tocando con un extraño. El amigo de Beck, Tom Rothrock, estaba iniciando un sello independiente llamado Bong Load Records. Beck le dijo a Option en el 94, Tom me llamó y me dijo, Conozco a un tipo que hace ritmos de hip hop y cosas así. Yo le dije, Ok, sí, bueno, a veces rapeo entre canciones y hago que la gente del público haga beatbox en el micrófono. Beck dijo que este tipo, Carl Stevenson, parecía un poco decepcionado, hasta que hizo el riff de guitarra de la canción. El amigo de Rothrock le puso un ritmo de batería, y Beck creó la letra. Cuando la reprodujo de nuevo, pensé, Hombre, soy el peor rapero del mundo. Soy un perdedor. Y con eso ya obtuvieron el título para la canción, que fue escrita y grabada en sólo seis horas. Sorprendentemente, Loser llegó al número 10 de la lista de éxitos pop, y la carrera de Beck ya estaba en marcha. El primer gran lanzamiento de Beck, Mellow Gold, fue un álbum extraño para los estándares de la música convencional, que en una entrevista con Rolling Stone, el artista comparó con un disco satánico encontrado en un contenedor de basura, que algunas personas tragaron a medias antes de escupirlo. Una mezcla de punk, noise, folk y country, Odeley era posiblemente aún más extraño, y fue recibido con una aclamación casi universal en su lanzamiento en el 96. En los premios Grammy del 97, fue nominado al álbum del año y ganó el premio a la Mejor Interpretación Alternativa. Odeley vendió más de 2 millones de copias y generó clásicos del rock alternativo como Devil's Haircut y Wear It At. Y aún así, por alguna razón, la opinión previa al lanzamiento del álbum era que iba a fracasar. En el 2012, Beck le dijo a Vulture que alguien importante en la industria le dijo que lanzar Odeley sería un gran error. Hasta su éxito, Beck también creía en esa idea, convencido por meses de que lo arruinó para siempre. Luego de terminar una larga gira de su álbum Odeley en el 96, Beck se dio cuenta de que, aparte de una canción para la banda sonora de Vidas Sin Reglas, no había grabado ningún tema en un estudio en años. Le dijo a Rolling Stone en ese momento, "...estaba muy ansioso por hacer algo creativo con la banda, ir y simplemente hacer algunas cosas rápido, así que apenas reuní un montón de canciones que tenía por ahí. Grabó y mezcló ese puñado de canciones en un día, pero no sabía qué hacer luego. Desafortunadamente, se suponía que Nigel iría de vacaciones, así que yo estaba pensando qué hacer, pero de repente él llamó y me dijo, está bien. Tengo 14 días. Simplemente iremos y lo haremos. Decidimos hacer una canción al día, grabar y mezclar, sin mirar atrás, sin manipular nada." Y así, en 14 días, Beck y Cuttridge grabaron y mezclaron 14 canciones. Ese álbum, como se grabó rápidamente, se convirtió en el LP de Beck Mutations de 1998. Aunque grabar Mutations fue sólo un esfuerzo breve para Beck, el lanzamiento en sí resultó ser una molestia para todas las partes involucradas. En ese entonces, Beck tenía un acuerdo contractual muy particular. Mientras tenía contrato con el gran sello Geffen Records, mantenía una relación con el sello independiente Bong Load Records. Esa es la compañía que había lanzado Loser, y aún tenía los derechos de vinilo de las grabaciones de Beck, incluso de los grandes álbumes que hizo para Geffen. Beck quería seguir lanzando proyectos más experimentales con Bong Load, así que a ellos les envió los Masters de Mutations. Pero luego, el álbum fue lanzado en Geffen, presuntamente sin el permiso de Beck, lo cual hizo que él demandara a ambos sellos a principios de 1999. La demanda no se resolvió hasta más tarde ese año, poco antes del lanzamiento previsto de Midnight Vultures. Según los términos del acuerdo, Beck aceptó grabar únicamente para Geffen a partir de ese momento, mientras que Bong Load podía conservar su derecho a los discos de vinilo de Beck. Beck hace videos musicales alocados al igual que sus canciones. Uno de los más entretenidos es el video de Sex Loss, canción funk de su álbum del 99 Midnight Vultures. Este video, el cual fue dirigido por el propio Beck, lo tiene todo. Un grupo de apoyo interrumpido por jugadores de fútbol americano, niebles brotantes, un banjista con cabeza de cebra, piratas del cielo, un mago, un monólogo inspirador de Jack Black, y una breve aparición de un hombre de pelo negro largo y rizado tocando el saxofón que se parece mucho al rey del smooth jazz, Kenny G. Aparentemente, Beck se inspiró tanto en la idea de estar en la misma órbita que Kenny G, que volvió a grabar Sex Loss como una canción ultra-smooth llamada Sex Loss, la cual dura más de seis minutos, y luego volvió a hacer un video para que coincidiera con la nueva pista. Beck dijo en su sitio web, El tema surgió cuando se planteó la idea de conseguir que alguien hiciera un arreglo de smooth jazz de la canción en lugar de una remezcla. La pista evoca maravillosamente el abandono del smooth. Es un poco larga, pero si la escuchas entera, te recompensará con una perspectiva suave para el resto del día. Los American Music Awards fueron creados en el 73 por Dick Clark, presentador de American Bamstand, un programa musical en vivo en donde las bandas más grandes aparecían, haciendo playback de sus propios éxitos pregrabados. Por años, fingir interpretar una canción era algo habitual en los American Music Awards de Clark para el deleite de Beck, quien estaba programado para actuar en un show del 2000. Beck le dijo a Pitchford, Cuando llegamos allí, nos dijeron que teníamos que hacer playback. Pensé, esto va a ser genial, porque así podrá ser que la banda haga otras cosas. Luego de menos de un minuto del inicio de la canción Mixed Business, la mayoría de la banda dejó de fingir que tocaba y empezó a hacer lo que quería. Como Beck lo describió, Algunos hacían ejercicios, mientras que otros se metían en el público. Mi baterista llevaba un pasamontañas y tocaba con sus manos. Pudo ser un poco desagradable o irritante, pero fue muy liberador. Fue uno de esos momentos en donde pudimos sacudir a la máquina. A lo largo de su carrera musical en los años 90, Beck se inclinó por lo bailable y el electro-funk, cosas que le permitían bailar en el escenario. Todo esto cambió en el 2002, cuando lanzó Sea Change, un disco folk triste y desolado sobre el fin de una relación. Sea Change surgió a raíz de un cambio en la vida personal de Beck, ya que escribió estas canciones después de separarse de su prometida tras nueve años juntos. Según la revista All Star, la pareja rompió luego de que Beck, al terminar una gira, descubrió que su prometida estaba saliendo con un miembro de la banda Whisky Biscuit. Aunque Beck no se refirió directamente a su ruptura mientras promocionaba Sea Change, sí explicó por qué hizo el disco. Le dijo a MTV, Son canciones honestas y sencillas y tratan de capturar una experiencia universal por la que cualquiera pasa. Es tomar algo triste y tratar de convertirlo en algo esperanzador al final. Y añadió, Luego de haber grabado más de 10 álbumes En 1989, antes de la llegada de los medios de audio producidos en masa, las canciones ganaron popularidad como partituras, básicamente instrucciones sobre cómo tocar una canción en un instrumento, generalmente el piano. Esa es la esencia del proyecto de Beck del 2012 Song Reader, un álbum no de canciones grabadas, sino de partituras de 20 canciones nuevas. El cantautor invitó a los fans a tocar las canciones ellos mismos para oír cómo sonaban. Grupos como El Proyecto de Chelos de Portland lo hicieron, aunque en el 2014 sí se lanzó un LP de Vido de Song Reader. Sin embargo, Beck canta en una sola canción, dejando el trabajo a estrellas como Jack Black, Nora Jones y Jeff Tweedy de Wilco. En el 2005, Beck filmó un video para su sencillo E-Pro en el que se eleva y cuelga como una marioneta sobre fondos de CGI. El baterista del cantante Joey Warnker le dijo a Rolling Stone, había una coreografía loca, en donde él estaba en un arnés dentro de una rueda móvil, siendo golpeado con palos. Durante la filmación, que duró 10 horas, Beck se lesionó gravemente. El cantante no ha dicho mucho sobre los detalles de lo que fueron años de intenso dolor de columna, pero limitó su capacidad de bailar en el escenario y finalmente se alejó de las giras por completo. Él dijo, Dejé de hacer giras indefinidamente, y no sabía si volvería a hacerlo jamás. No podía usar mi guitarra y mi voz de la misma manera. Alteró mi vida por mucho tiempo." A finales del 2013, más de ocho años luego del rodaje de E-Pro, Beck le dijo a un periódico argentino que por fin se estaba recuperando, aunque no creía que fuera capaz de soportar todos los movimientos en el escenario que solía hacer. Luego del fin de su relación de nueve años con una mujer que inspiró su álbum del 2002, Sea Change, Beck volvió a enamorarse. En el 2004, se casó con la actriz Marisa Ribisi, probablemente más conocida por interpretar a Cynthia, la tranquila e inteligente pelirroja con la que el personaje de Matthew McGonhey coquetea en el clásico adolescente del 93 Rebeldes y Confundidos. En poco tiempo comenzaron una familia teniendo dos hijos, pero el matrimonio se desmoronó repentina y discretamente en junio del 2017. Esa es la fecha de la separación mencionada en los documentos legales que Beck presentó cuando solicitó el divorcio en febrero del 2019. Todo esto fue una novedad para Ribisi, al igual que el pedido de divorcio de su esposo. En los papeles, ella especificó la fecha de separación como el 15 de febrero del 2019, el día que Beck pidió a la corte el divorcio. Beck solicitó la custodia compartida de sus hijos, pero Ribisi pidió custodia primaria. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus músicos favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.